Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres Santo Tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres Santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está El Espíritu de Dios Al ver la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios La tierra canta Que el cielo adora Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres Santo La tierra canta La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres Santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres Santo Levanta tus manos y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a un asolado Santo, Santo La tierra canta El cielo adora Y todo La tierra canta La tierra canta El cielo adora Todos gritan Todos gritan Que el cielo adora Levanta su voz La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Santo Tú eres el único digno Digno Se escucha Se escucha Se escucha Oh 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 Solo dale ese aplauso Señor Oh Oh ¡Gracias! ¡Gracias!